...en el rumbo de rojo, cuando quieras estamos listos. Vale, de acuerdo, comenzamos a volvernos. A 05, a 08, Paco. ¿Claro, Dónde está el acero? A 05, Ibécil. ¿Quién está el acero de la peste? ¿Cuál está el acero de la peste? ¿Conocen en el punto? Gracias por ver el video. 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 Gracias.